Matías Pinard presenta su nueva coreo solita unos días antes de irse por un largo tiempo a representarlos en Europa Suelta el aplauso con ustedes, Matías Pinard Yo te quiero en el sangre abarán, yo te quiero en mi cabeza rosa el tiempo sigue la que me sorboja, me encanta la que se ve el amor Matías Pinard Tachamina de China, su taz de verlo en Miami Tachamina de Supercubre, su torre y se trajita Quédame a dejar de rogarla Que no quiero echarla junto a mí Si ¡Fuera! El amor Me da a tu alma No me pare de rai ¡Ajora! ¡Fuera! Me da a tu alma Me da a tu alma Me dan a tu alma Ella se mueve contra mí, de mi vida para mí No va a ser nada, no diré No diré, no diré, si no te seguiste Triste y solo me quieres ir Y por ahora, en la calle de la mano No va a ser nada, no diré No diré, no diré, si no te seguiste No diré, si no te seguiste No diré, si no te seguiste No te seguiste, no te seguiste No diré, si no te seguiste No diré, si no te seguiste ¡Ala partir con el projicio del pollo! ¡Es mi sobra, é mi bebé! ¡Anda! ¡Sorrando! ¡Y paseón de la noche de guerra! ¡Corto River 2! ¡Fuera y plazo! ¡Fuerte el aplauso para Matrias! ¡Cuidado!